La fuerza especial de lucha contra el crimen aprendió en la ciudad del Alto, un pedófilo en serie, el mismo ya tendría antecedentes. La pensión de un individuo, quien tenía y tiene las características de un psicólogo sexual, toda vez que tiene una forma de abordaje que es directa hacia menores de edad, tiene un modus operandi que es muy similar, tiene centros escogidos donde él va a captarlas a menores para proceder al abuso sexual de las mismas y esto delata de tres denuncias de desaparición de menores de edad, entre 9 y 10 años. No es una violación sexual que tiene el mismo y se denomina pedofilia. Hemos buscado dentro de los archivos que tenemos personas que tienen este abuso sexual con menores. Esta persona tiene 12 denuncias en lo que viene a ser en la fiscalía y en temas investigativos tiene 5 denuncias en las cuales este está siendo investigado. Nosotros queremos que este tipo de personas tengan ya una sentencia, que no puedan salir de los recintos penitenciarios hasta que se cumplen estas sentencias porque es un peligro para la ciudadanía.